De lunes a viernes, Galavisión te trae la información que mueve al mundo con 5 noticieros en vivo. Desde la primera hora del día y hasta finalizar la jornada, sigue la noticia con Carlos Doret de Mola, Lolita Ayala, Paola Rojas, Adela Mucha y Joaquín López Dóriga. Un equipo periodístico de prestigio internacional sin paralelo está contigo. De lunes a viernes, por Galavisión. Gracias.